¡Dios! 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 No existe nada que me pueda parar Mi garganta quiere desembocar Como arriba del mar Dejarse de la paz Mi valentía con los ojos cerrados A mi mente los sueños Y abandono el pasado Se llena el campano No hace falta el mar Y ya mi mente se desata Y puedo ser todo lo que quiero ser Ser fuerza y libertad Real, sobrenatural Ser frágil, déjame amar Y ser lo que brilla y no se apara Ser firme y de cristal Mi voz nunca caerá Ser luz en la mensilidad Y ser lo que brilla y no se apara De lo que pesa nada quiero llevar Bajo la guardia que me impide volar Y me deja rascar Como el río y no se apara Como el río y no se apara Y a mi mente se desalta Puedo ser todo lo que quiero ser Ser vuelta y libertad, regal, sobrenatural Ser la que te cae amar, ser la que brilla No se para sentirme en cristal Mi voz no te caerá, solo luz en la nascida Ser la que brilla, no se para Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!